Lente Regional, noticias y opinión. Víctor Manuel, decirle a la ciudadanía, a la gente del departamento del Caquetá que en las últimas semanas, especialmente en los últimos días, hemos visto una preocupación en las comunidades rurales, especialmente Cartagena y San Vicente. La primera por presencia de grupos armados al margen de la ley que han realizado algunas operaciones o patrullajes en los sectores rurales y en San Vicente la circulación de un panfleto donde se relacionan varias veredas, varias inspecciones del municipio, así como también enlistan a un sinnúmero de personas y al parecer la declaran objetivo militar. Hemos pedido, hemos participado en algunos espacios de las instituciones para que se realicen las acciones de investigación y se determinen la veracidad de estos panfletos, de estos oficios que circulan en las redes sociales para darle tranquilidad a las poblaciones que allí se relacionan. Básicamente, hacemos un llamado para que las autoridades actúen en perspectiva de derechos humanos, de garantía de las poblaciones y que cualquier acción que se haga no genere daño a la población, que el concepto de seguridad vaya de la mano con acciones de autoridades administrativas, de toda la capacidad institucional del Estado. Doctor, ¿esta situación, tanto en San Vicente como en Cartagena, ha ocasionado el desplazamiento de familias? En este momento, pues, estamos todo el Ministerio Público a la expectativa, realmente no hemos recibido todavía personas que se hayan desplazado por estas acciones o por estos hechos. Sin embargo, pues, el llamado es a que se contenga cualquier situación y que rápidamente las autoridades puedan generar las condiciones de tranquilidad en nuestras comunidades, sin dejar de lado las posibilidades de abrir espacios de diálogo en el territorio. Por ejemplo, a nivel de Cartagena de Chayra, se habla de grupos ilegales, ¿cuáles serían? No, pues, digamos, ahí están las autoridades verificando estas afirmaciones que hacen algunos campesinos y líderes del sector y ya son las autoridades de investigación las encargadas de realizar, de verificar esta situación para darle un parte a la gente, a la ciudadanía en el departamento. Doctor René Calderón, defensor regional del pueblo, gracias por atendernos en este regional y darnos a conocer la situación humanitaria, principalmente en los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chayra. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Hagamos equipo por nuestros campesinos y productores de la región. Nosotros le compramos su producido y ustedes consumen sus productos que pueden encontrar en cualquiera de nuestros puntos de supermercados El Primo. Hoy, destacamos la lechuga caqueteña orgánica, producida por un joven emprendedor y su familia en Morelia, Caquetá, a través del sistema de acuaponía. Pregunte por la lechuga caqueteña en supermercados El Primo y así nos apoyamos entre todos, porque Caqueteño compra Caqueteño.